¡Súbala la bocina! 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 ¡Llegar! ¡Llegando mi rapado con usted me va a dedar! Wrangando una bocina! P projects ¿Quién es mi mejor amigo? ¡Hora está! ¿O qué joder a limpiezos que están no veas? ¿O qué joder a limpiezos que están no veas? ¡Hala la знает que a ir al tumbando también! ¡Hala la знает que a ir al tumbando también! ¡Hora lautet que a ir al tumbando también! Un sueño de mi país Un sueño de mi país Un sueño de mi país ¿Cómo se va a ir? Una, otra Mi chocca, bien quitada de la perna Pero ya no hay calión No hay calión, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo se van a ir? Ah, mira que mi chocca se lo deja en el granito donde pasan debillas Y ya debía los dejan en el momento de ayer A ver si va a estar mal Agarra la puguato Agarra la puguato Agarra la puguato Agarra la puguato Aquí en el monumento Ah, sí Ah, sí Según ella, ¿crees que me pasa que grabándome? ¿Que me grabas? Ay, ¿me está grabando así? No, ni el chico A ver, a ver ¿Qué más suerte allá? A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Qué? La puguilla No, ni el chico Un mero Uno 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 Salud, mamá. ¿Quién está trabajando aquí? Yo le estaba metiendo. ¿Qué? ¿Su chela? No, no, no. Si ya sabe que llueve, usted llueve. Dejó a los amigos en este momento. Por siempre, para siempre. ¡Siempre! ¡Hombrele! 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 ¿Qué son? No, sí, sí, sí. ¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡A mi tocco! ¡Tocco! ¡Eh! 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 Los bailan con tocco. ¿Puedo rebailar? ¿Ya lo aprendí? ¡É, no los vine aquí! ¡No, claro! Nadie quiere bailar nada. ¿Eso no? Otra más. Otra más, cobrita nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!